¿Cuál es el propósito de que quiero que Dios me use? ¿Para qué quiero ver el poder de Dios fluyendo a través de mí? ¿Cuál es la intención? Porque no todos tenemos la intención correcta. Hay algunos que quieren pastorear porque ve que a otros le ha ido bien en el pastorado. Hay unos que quieren ser profetas porque han visto que profetas han sido muy bendecidos por personas. Pero no podemos ver el beneficio que trae el ministerio, sino la responsabilidad que trae como creyente. Pero Pablo estaba tan claro en lo que le estoy diciendo. Que Pablo decía, tengo una carga impuesta sobre mis hombros de llevar el evangelio. De hacer partícipe de esta gran verdad a otros que no conocen al Señor. Y Pablo decía, tengo esta carga sobre mí y el evangelio tengo que llevarlo de gratis. Y hay de mí si no predico este evangelio. Segunda carta a los corintios, por favor. Segunda carta a los corintios, su presencia está aquí. ¿Cuánto dicen amén? Su presencia, su presencia está aquí. Segunda carta a los corintios, capítulo 11, versículo 23, por favor. Cuando usted lo encuentre, diga amén, pastor, lo tengo. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Señor, son ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En mucho desvelo. Peligro en hambre. Sé. En muchos ayunos. En frío. Y en desnudez. Padre gracias por tu palabra. Háblanos. Te ruego que bendiga a tu pueblo. Que el que vino caído se levante. Que el que está triste le devuelve el gozo. Que el que está enfermo tú lo sane. Y que el que está perdido sea salvo. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios. Tome su asiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están listos para esta palabra? ¿Cuánto vinieron a escuchar palabra de Dios? Pues dale un aplauso a Dios. Te la vas a llevar. Amén. Quiero hablar. Según el Espíritu Santo me ayude. Bajo el tema sufrimientos de un apóstol. Sufrimientos de un apóstol. Pablo fue uno de los apóstoles. Que más sufrió por causa de Jesús. Y del Evangelio. Y lo que más me dolía de la vida del apóstol Pablo. Es que algunos creyentes no aceptaban su apóstolado. No lo veían como un apóstol de Jesucristo. Y por tal razón algunos lo menospreciaban. Algunos creyentes que él mismo se había ganado para Cristo. Lo tenían al menos. Entre ellos estaban la iglesia, los corintios. Y estaban los gálatas. Que lamentable. Que el mismo pueblo que él se había ganado para el Señor. Era lo que lo estaban rechazando. Cuando usted estudia las cartas a los corintios. Y estudia la carta a los gálatas. Se va a dar cuenta como Pablo le habla. Porque Pablo esperaba otra actitud de ellos. Pablo esperaba una honra. De lo que él se había ganado. De lo que él había ayudado. De lo que él había libertado. De lo que él había sanado. De lo que él había instruido. En el camino del Señor. Está aquí la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Aplaude fuerte. Aleluya. Y la vida del apóstol Pablo. Tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Que estamos siendo llamados al ministerio. Lo voy a volver a repetir. La vida del apóstol Pablo. Tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Los que estamos siendo llamados al ministerio. Porque algunos quieren ministerio. Para lucrarse. Reconozco que el ministerio. Trae honra. Pero ese no debe de ser el enfoque. Del que Dios llama. Algunos quieren ministerio. Pensando en el dinero. Pensando en fama. Y pensando en el poder. Que muchas veces trae el ministerio. Así que le voy a decir algo. Algunos quieren gloria. Pero quieren gloria sin cruz. Y algunos quieren resurrección sin muerte. No sé si entendiste lo que dije. Pero voy a tener que explicarte lo mejor. Pero todo el que quiere un ministerio. Debería de preguntarse. Para qué quiero el ministerio. Cuál es el propósito. De que quiero que Dios me use. Para qué quiero ver el poder de Dios. Fluyendo a través de mí. Cuál es la intención. Porque no todos tenemos la intención correcta. Hay algunos que quieren pastorear. Porque ve que a otros. Le ha ido bien en el pastorado. Hay unos que quieren ser profetas. Porque han visto que profetas. Han sido muy bendecidos. Han sido muy bendecidos por persona. Pero no podemos ver el beneficio. Que trae el ministerio. Sino la responsabilidad. Que trae como creyente. Aplaude a Dios ahora. Aplaude. Aleluya. Pero Pablo estaba tan claro. En lo que le estoy diciendo. Que Pablo decía. Tengo una carga impuesta. Sobre mis hombros. De llevar el evangelio. De hacer partícipe. De esta gran verdad. A otros que no conocen al Señor. Y Pablo decía. Tengo esta carga sobre mí. Y el evangelio. Tengo que llevarlo de gratis. Y hay de mí. Si no predico este evangelio. Aplaude a Dios ahora. Aplaude. O sea. O sea que Pablo no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en hoteles. Ni en vehículos de lujo. Estaba pensando en las almas perdidas. Y cuando Dios ve un hombre. O una mujer. Que tiene un corazón sano. Que no está pensando en lo monetario. Sino que está pensando. En lo espiritual. Está aquí la iglesia. ¿Me está entendiendo? Es muy diferente. Es muy diferente. Así que. Por eso quiero hablarte de. Bajo este tema. Sufrimiento. De un apóstol. Y Pablo fue uno de los hombres. Que más sufrió. Por causa del evangelio. Pablo fue uno de los apóstoles. Más rechazado. Y vuelvo y repito. Tuvo que hablarle. Bien fuerte a los corintios. Por su falta de agradecimiento. Personas que tú te lo ganas. Y después creen. Creen saber más que tú. Personas que tú lo enseñas. Y después quieren ser tu maestro. Se habían olvidado. De que fue Pablo. Que se lo había ganado. Para el Señor. Los corintios. Se habían olvidado. Que fue él. Que los trajo. Al camino del evangelio. Que eran creyentes. En la fe de Jesucristo. Porque Pablo. Le había predicado. El evangelio. Pero ellos no creían. En su apostolado. Algunos no creían. En su apostolado. Porque decían. Él no tuvo. Experiencias personales. Con Cristo. No caminó. Con él. No lo vio predicar. No lo vio sanar. A los enfermos. Y decían. Pablo no lo vio morir. Y no lo vio resucitar. No lo vio. En su ascensión. Al reino de los cielos. Cuando una nube. Vino a recogerlo. Pablo no estaba ahí. Dios mío. Aplauden a Dios. Oigan. Oigan lo que ellos. Se estaban basando. Para discriminar. La posición. En que Dios tiene a Pablo. Diciéndole. Tú no caminaste con Jesús. Tú no lo viste. Tú no lo viste. Ni morir. Ni lo viste resucitar. Tú no compartiste con él. Como los otros apóstoles. Y entonces. A ese grupo de creyentes. Ingrato. Y malo agradecido. Pablo tuvo que escribirle. En primera carta. A los corintios. Capítulo 9. Verso 2. Si para otro. Yo no soy apóstol. Para vosotros. Ciertamente. Lo soy. Porque ustedes. Corintio. Son el sello. De mi apostolado. Oigan lo que. Que él está diciendo. Aunque tú no quieras. Reconocer. Que yo soy tu padre. Fui yo. Que te engendré. En Cristo. Porque hay hijos. Que no quieren. Reconocer la paternidad. De algunos padres. Pero aunque algunos. No quieran. Reconocer la paternidad. Del papá. Tienen los rasgos. De ese padre. Tienen. Tienen la característica. Tienen su ADN. Tienen su sangre. Está entendiendo. Aunque el hijo. Quiera negar. No eres mi padre. Si le hacen un ADN. Predícalo. Oh my God. Déjame explicarte lo mejor. A veces. Es el padre. Que no quiere. Reconocer al hijo. No ese hijo. No es mío. Vaya a ver. Con quien fue. Que usted se acostó. Si hombre. Que le dicen a la mujer. Así. Esa barriga. No es mía. Vaya a ver. Con quien fue. Que usted hizo. Ese muchacho. Y le dice el padre. No lo voy a reconocer. No lo voy a. A declarar. Y dice la mamá. Tranquilo. Que yo sé. Con quien fue. Que tuve intimidad. Y entonces. Como la ciencia. Está tan avanzada. Ella va y se hace un ADN. ¿Sabe usted lo que es eso? Cuando le sacan la sangre al muchacho. Que el muchacho nace. Y esto está más avanzado. Ahora está con la saliva. Genética. Pero vamos a irnos más profundo. Para menos. Para menos. Para menos duda. Le sacan sangre al muchacho. Y le hacen un estudio. Y ese estudio. Arroja. Que 99.9. Y ese. Y ese. Y ese. ADN. Ese muchacho. Es suyo. My God. Después que le enseñan el ADN. Aunque usted diga. Esa barriga no es mío. Ese muchacho no es mío. Ahí está. Y entonces. La mujer que es sabia. Lo lleva a la fiscalía. Y delante de la jueza. O del juez. Le dice. Mire ahí. Mi señor. El juez. Él dice. Que ese muchacho. No es de él. Le hice un ADN. Y mire ahí. Lo que arroja. 99.9. Que de ese. Que dice. Que no lo quiere. Reconocer. Alaba la gloria. De Dios ahora. Aplaudí a Dios ahora. Alaba a Dios. Pero en este caso. Son los corintios. Que se están renegando. Reconocer el apostolado de Pablo. Y Pablo le habló tan fuerte. Que le dijo. Miren. Miren lo que vamos a hacer. Si para otro. Yo no soy apóstol. Para vosotros. Ciertamente. Lo soy. Porque el sello de mi apostolado. Soy vosotros. En el Señor. Que es lo que Pablo le está diciendo. A ustedes me lo gané yo. A ustedes los engendré yo. En el Señor. Y si aunque otros. No me quieran reconocer. Ustedes van a tener que reconocerme. Porque ustedes son. Mi sello. Lo que él le está diciendo. Ustedes son el trabajo. Ustedes son la obra. Ustedes son mi obra. Delante de Dios. De que yo no he pasado. Todo el tiempo sentado. En una silla. Cantando coro. Y danzando. No, no. Yo he ido a buscar los perdidos. Yo he ido a llevar el mensaje. Yo he ido a hacer la obra. Que Jesús me mandó a hacer. De ir por todo el mundo. Y predicate el evangelio. A toda criatura. Aplauden a Dios ahora. Por esta razón. Cuando usted estudia. Cada una de las cartas. Del apóstol Pablo. Siempre se presentaba. En primera de Corintios. Capítulo 1. Verso 1. Dijo. Pablo. Llamado a ser apóstol. De Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios. Capítulo 1. Verso 1. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. A la iglesia que está en Corintios. A los Gálatas. Gálatas. Capítulo 1. Verso 1. Pablo. Por favor papá. Gálatas. Capítulo 1. Verso 1. Pablo. Dice. Pablo apóstol. No de hombre. Ni por hombre. Sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre. Que los resucitó. De los muertos. Cada una de sus cartas. Empezaba. Pablo. Apóstol de Jesucristo. No por hombre. Ni por hombre. Sí. Sí. Sino de Dios. Pablo. Llamado a ser apóstol. Se lo dijo a los Corintios. Se lo dijo a los Gálatas. Y ahora se lo dice a los Efesios. Efesios. Capítulo 1. Verso 1. Pablo apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Se lo escribió a Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Verso 1. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Por mandato de Dios. Nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza. Cada una de sus cartas. Empezaba diciendo. Pablo. Apóstol. Y ahí se le enviaba. Esa carta es tuya. Ahí te va Corintios. Los Gálatas. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Ahí te va Gálatas. Efesios. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Ahí te va Efesios. Y si usted se fija. No le mandó carta. A la iglesia. Que Pedro. Juan. O cualquier otro. Levantó. Le mandó carta. A la iglesia. Que él mismo. Había. Edificado. ¿Dónde están los que me están entendiendo? Por favor. ¿Habrá alguien que esté entendiendo el mensaje? ¿Pero cómo es que un padre no quiere ser reconocido dentro de la casa? Hijo ingrato. Hijo malo agradecido. Yo espero que no haya uno así aquí. Cuidado. ¿Qué dijo? Que espero que no hagan hijos malo agradecidos. Que después que los padres lo limpiaron. Es porque muchas veces que se hizo cacá. Predícalo. Que la madre tú tenía que levantarse de madrugada. Se hizo cacá el muchacho. Las veces que los padres tuvieron que buscar un biberón a medianoche. Él con hambre. ¡Eh! 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 Las veces que se orinó. Que había que cambiarle los pampers. Que había que cambiarle los pañales. Las veces que se enfermó. Que los padres tenían que salir corriendo para un hospital. Para una clínica. Las veces que los padres tenían que trabajar para que no les falte el alimento. Y después que crece. ¡Eh! Que no quiera reconocer a su padre. Pero eso. Por eso es que Jehová fue duro en el antiguo pacto. Y dijo. Esos hijos contumaz y reverde. Apedrenlo. El que maldiga a su padre y a su madre. El que deshonre a su padre y a su madre. Irremesiblemente morirá. Léalo. Porque Dios sabe lo que se siente. La lucha que se coge levantar a un muchacho. El sacrificio. Que después que nosotros crezcamos. No le demos la honra. Y el valor que los padres se merecen. Por eso uno de los mandamientos que Jehová puso es. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Oiga, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean largos. Sobre la tierra. Es. Aquellos hijos. Que tienen cuidado de sus padres. Son tenido en estima. Es. Te lo voy a volver a repetir. Aquellos hijos. Que han cuidado a sus padres. Son tenido en alta estima. Ante los ojos de Dios. De hecho lo que lo están haciendo. Usted está activando una promesa. Sin darse cuenta. El que honra a su padre y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Analiza. Si no te está yendo bien. Puede ser esa una de las causas. Es. Ay Dios. Lo dije. Uy. Uy. Sí, sí, sí. Si tú entiendes que te está yendo mal. Analiza esa área. Analízala. Te lo estoy diciendo en serio. Porque si honra a tu padre y a tu madre. Dice el Señor. Honralo para que te vaya bien. Pero lo contrario. Es que si no lo honra. Ahí no dijeron nada. Uy. Uy. Te va mal. Te va y mal. Sí, te va y mal. Porque no soy yo que lo estoy diciendo. Es Dios. Si honrarlo. Dios te prepara el camino para la bendición. Y te irá bien. No honrarlo. Es lo contrario. Te irá mal. Por eso tenemos que reconsiderar esa parte. Y empezar a atender a papá y a mamá. Si todavía lo tiene vivo. ¿Dónde están los que tienen? ¿Algún padre o alguna madre viva? Levántame la mano. Si lo tiene vivo todavía. Porque si ya murió. No podemos hacer nada. Más que recordarlo. Pero hay algunos que. Cuando mueren son tan. Tan melancólicos. Ay mamá. Ajá. Y cuando la tenía. Cuidado. Cuando estaba viva. ¿Cómo la tratabas? Ay papá. Te me fuiste. Pero cuando estaba vivo. Tenía cuidado de él. Lo respetaba. Lo honrabas. Lo valorabas. Lo bendecía. Se fueron. Ahí se fueron. Que vuelvan. Dale un aplauso a Dios. Le voy a decir. Le voy a decir alguna de las cosas que duele. Es el rechazo. No sé si alguna vez a usted lo han rechazado. Pero el rechazo duele. Y sabe cuándo es que más duele que cuando los que te rechazan son tu propia familia. Porque que un extraño te rechazan son tu familia. Tú dices bueno es que no me conoce. No está familiarizado conmigo. Y al no conocerme pues me rechaza. Y al no conocerme pues me rechaza. Pero el rechazo de la familia. De la gente cercana. De la gente que sabe quién eres. De la gente que está ligado a ti en algún parentesco. Cuando una persona es rechazada de su propia familia. Duele. Por eso el Señor se sintió mal. Y se sintió mal. Porque dice que a lo suyo vino. Y lo suyo no le recibieron. Jesús tenía las mejores intenciones para su pueblo. Tenía los mejores propósitos que usted se puede imaginar para Israel. Pero el problema fue que Israel no lo aceptó. Israel no lo recibió. Israel no lo valoró. No lo honró. Dice la Biblia que aún su propio hermano. Le decían pero sal y manifiestate. Como diciendo médico cúrate a ti mismo. Dice la Biblia que sus propios hermanos. En un momento los rechazaban. Imagínese Israel. No le dio el valor que Jesús se merecía. Y como no le dio el valor que Jesús se merecía. La Biblia dice. En uno de los pasajes que el Señor dijo. Lo voy a provocar a celo. O sea como tú no me valoraste. Ahora me voy a buscar a otro. Si porque hay gente que no te valora. Hay mujeres que no valoran al hombre. Hasta que el hombre se busca otra. Cuidado. Se fueron. Pero ahora déjame cambiarlo. Hay hombres que no valoran la mujer. Hasta que la mujer se consigue. Otro. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Sí porque él pensaba que ya no iba a conseguir más que a él. Y no la valoró. No la cuidó. No la honró. Y después que la mujer agarra sus trastes y se va. Y él se entera que ahora tiene otra. Otro. A bebé. Ya te sabe. A malgado. Eso es lo que se ve en el mundo. ¿Dónde están los que me ayudan a predicar? ¿Se ve en el mundo eso sí o no? Hombre que no valoran la mujer. Que creen que eso es propiedad de él. Una prenda. Que cree que es un vaso desechable. Que lo usa y después lo tira. No. Eso no es así. Pero entonces cuando esa mujer haya un hombre que la cuida. Que le dice pero tú te ves bien. Pero tú luce bien. Wow. Pero tú eres hermosa. Pero tú eres una prenda valiosa. Y le da el lugar que ella se merece. Eso se ve mucho en el mundo. Que la mujer se cambia. Y entonces le dice a ese otro hombre. Ya se acabó. Ya se acabó. Uy. Se fue. Eso es lo que se ve en el mundo. Ah Dios. Dije que eso es lo que se ve mucho en el mundo allá. Y entonces por eso tú ves que ahora. Está morando mucho por el feminicidio. Porque es que el hombre no soporta ahora. Que lo dejó. Que lo abandonó. Que se fue con otro. Entonces el dominicano orgulloso. Dice si no es mía. No es de nadie. Reprendo al diablo. Reprenda usted también ese espíritu del diablo. Y entonces se están cometiendo en nuestro país. Muchos feminicidios. Ese no era el tema. Pero no sé por qué Dios me metió por ahí. Dale un aplauso a Dios. Seguimos con el apóstol Pablo. ¿Dónde están los que me ayudan a predicar? Pero lo que quiero enseñarte. Es que valores lo que Dios te ha dado. Esa es la enseñanza. Que tú no tienes que esperar perder algo. Para entender que era de valor. Dios quiere que tú valores lo que ya Dios te entregó. Lo que ya Dios te dio. Dios quiere que tú lo cuides. Que tú lo valores. Y que no permita que nadie te lo quite. Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. Yo creo que eso va a pasar con nosotros. No tengo que esperar perder a mi esposa. Para darle el valor que ella se merece. Y en el caso de la mujer. Usted no tiene que esperar perder a su marido. Para darle el valor que ese hombre se merece. Sí porque hay mujeres que no valoran el esposo. Lo tratan como si fuera un cualquiera. Se le vaya el gozo alguna ahí. Ese es su marido. Usted tiene que respetarlo. Ese no es un trabajador. Dios mío. ¿Por dónde es que tú me estás metiendo? Predícalo, predícalo. ¡Mujeres! Sí, eso me quiere decir que tengo que seguir predicando. No lo escuché. ¡Mujeres! ¿Me anima mujer a predicar? Predícalo. Tu marido no es un muchacho de trabajo. Ni un muchacho demandado. Usted tiene que tener cuenta cómo le abra a su marido. ¡Mujeres! Ay, la veo muy seria. Déjame ir para acá. Sierva, atiéndeme. Tienes que tener cuenta cómo le habla a tu esposo. Porque hay una Dalila allá afuera que no le están hablando como tú le estás hablando. Oye cómo es que le hablan. ¡Wow, mi negro! ¡Ay! ¡Ay, pero tú te ves bien! ¡Wow! ¡Qué bien te queda esa chaqueta! ¡Wow! ¡Papucho! ¡Uy! Esa pelate quedó muy bien. ¿Dónde fue que te pelaste? ¡Wow! ¿Y ese perfume qué es? Paco Rabán. Oscar de la Renta. Mujeres que se la saben todas. Que no están hablando como tú le estás hablando. ¡Fulano! ¡Fulano! ¡Wow! No. ¡Wow! Mi papucho. Mi negro. Esa mujer con esas palabras blandas. ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Qué bien te queda esa chaqueta! ¡Wow! 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 Yo como uno como tú sería una mujer feliz. ¡Feligro! ¡Wow! ¡Wow! Pero, pero tú... ¿Y de dónde viene del trabajo? ¡Ah! Pero tú eres un hombre muy trabajador. ¡Ay! Esas son mujeres sabias. Sin embargo, la de adentro, alguna, alguna, algunas. Algunas. ¿Dónde tú estabas? ¿De dónde vienen? Estaba en la peluquería. ¡Todo ese tiempo! Mire, mujeres, mujeres. ¿Están aquí las mujeres? ¡Sí! Te voy a decir algo. Si hay algo que incomoda a un hombre. Es que te diga que él estaba en un lado. Y que usted diga que no estaba en ese lado. Que yo diga estaba en la peluquería. ¿Qué? ¡Todo ese tiempo! Bueno, ve tú a ese turno a ver qué es lo que pasa allá. Sí, porque cuando tú llegas tú eres el primero. Tú eres un VIP. Paran a todo el mundo y te pelan a ti. ¿Acaso tú no tienes que esperar tu turno? ¡Sí! Dale un aplauso a Dios por las mujeres sabias. Dios, Dios me ha dado mujeres sabias en esta casa. ¡Sí! ¡Sí! Mujeres sabias que valoran sus esposos. Que lo tratan bien. Y ese hombre desea estar más en la casa que afuera. Porque en la casa haya paz. Haya descanso. Pero hay hogares que son una batalla. Que el esposo prefiere estar jugando domino. Jugando pelota. O cualquier otro deporte que estar en la casa. Huyendo. Porque desde que llega a la casa es un guacamac. Parece una gallina. Curroleca. Cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, santo! Se le fue el gozo. Bueno, debí cambiar ahora de los hombres para las mujeres. Sí, porque hay hombres que tratan mal las esposas también. Sí, sí. Predícalo. Se cree que es una esclava. Ellos creen que es una esclava que tienen. ¡Amen la cena! ¿Me hiciste el desayuno? ¡Muévete! ¡Todavía no está! ¡Plánchame la chaqueta! ¡Búscame la camisa! ¡Plánchame allá! ¡Va, viva, viva! ¡Ah, vah! Y no es que no lo haga. Pero a veces la manera. A veces. ¡Wow, Dios mío! Pero Señor. ¡Fluye, fluye! Los hombres, ¿están aquí? ¡Sí, sí! A veces no es que tú no pidas las cosas. Es como la pides. ¡Sí! Porque yo decir, por favor, muéveme esa silla. No es igual que yo decir, ¡mueve esa silla! No, no es lo mismo. Es el mismo mandato, pero de manera distinta. ¡Sí, sí, sí, sí! Hombre que tratan la esposa, que creen que es una esclava. Que es una trabajadora. Veo los hombres como medio serio. Sonría para saber que usted está gozoso. Alguien dele un aplauso a Dios. Pero cuídala, 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 cuídala. Si usted ve un hombre al lado, diga cuídala, cuídala. Pero me llama la atención, déjeme volver a Pablo. Vamos a volver al apóstol Pablo. ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Pablo! Pero me llama la atención que Pablo siempre escribió en sus cartas. Ese sello, Pablo llamado a ser apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado no por hombre, sino por Dios. Y aunque le duela al diablo y a sus demonios, tenían que reconocer que él era apóstol. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Está aquí. Y aunque alguna iglesia no lo reconocían, Pablo es un apóstol. Aunque algunos no lo aceptaban, no aceptaban su posición en el reino, era un apóstol. Y aunque no lo honraron como merecía, era un apóstol. Por eso Pablo tuvo que escribir las siguientes palabras a los Corintios. Capítulo 12, verso 12. Le dijo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigio y milagro. Lo que él le está diciendo a los Corintios, oíganme, oíganme, oíganme Corintios. Yo no tengo, yo no me enganché apóstol. A mí me llamaron. Sí, porque hay mucho enganchado. Sí, sí, sí. Te lo voy a tener que decir, eso no se predica mucho. Pero hay mucho enganchado apóstol. Predícalo. Y cómo tú te das cuenta que están enganchados. Porque nada más tienen el nombre. Pero señales de apóstol no hay. Se acabó. Tú le traes un enfermo y no lo sana. No sana a nadie. Le trae endemoniado y no lo liberta. No hay señales. No hay poder. No hay manifestación. Nada más tiene el nombre apóstol. Pablo le dice a los Corintios. Mi apostolado es con señales. Le dice las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. O sea que yo no vine solo con un nombre. Yo vine con la demostración del nombre que porto. Ay aplaude a Dios ahora aplaude. Aplaude. Y le dijo y se la he enseñado con toda paciencia con señales, prodigios y milagros. Uno de los hombres más usados en la Biblia con el nivel apostolado es Pablo. Pocos apóstoles hicieron los milagros, las señales y prodigios que Pablo hacía como apóstol. Porque vemos que en sus cartas y en los libros del libro de los hechos vemos a Pablo sanar enfermo. Echar fuera demonio. Resucitó muertos. Tomó en las manos serpiente. Lo mordieron. Y seguía vivo. Guau Dios mío. Alguien alabia a Dios. Levantó no una, no. Fue uno de los apóstoles que más iglesia levantó. Escribió más que todos los apóstoles. ¿Están entendiendo? Evangelizó más que todos ellos. Por eso él dice en una de sus cartas yo ni merezco ser llamado. Porque entre los apóstoles yo soy el más pequeño. Y no que haya trabajado menos que ellos. Porque he trabajado más. Pero me considero el más pequeño. Mire que humildad. Sí, 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 sí. My God, my God. En revelación. Pablo le tuvo que escribir y decirle si me voy a las revelaciones ustedes ni se imaginan porque muchos no saben a dónde Dios me ha llevado. Y él tuvo que decirle yo no sé si esto me pasó en el cuerpo o fuera del cuerpo pero yo fui arrebatado. Y fui llevado al tercer cielo. Fui llevado al paraíso. Y lo que vi allí son cosas inefables. Que quisiera describirlas con palabras pero no puedo. Y para que las revelaciones la grandeza de las revelaciones que me dio mi Señor no me saltasen desmedidamente me puso un aguijón en mi carne. Porque lo que yo vi fue cosas muy terribles, muy grandes, muy poderosas allí. Y para que yo no me gloriara Dios permitió un aguijón que me abofeté para que me mantenga humilde. Para que me mantenga sin orgullo, sin altivez, sin arrogancia. Dios permitió un aguijón que me abofeté. Eso me da a entender que hay algunos aguijones que abofetean para que no te... para que no te vuelva orgulloso. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Pero Pablo dijo Dios me ha dado revelaciones y dijo, le dijo a los corintios con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia señales, prodigio y milagro. Este hombre portaba una unción tan grande que decía ¿Dónde es que está tu enfermo en tal ciudad? Ay, yo no puedo y tengo compromiso tengo que predicar ese día pero mira lo que vamos a hacer mira, ya me seca el sudor y ese pañuelo está ungido pónselo. ¿Cómo así Pablo? Si que le ponga el pañuelo ese con el que yo acabo de secarme el sudor que el enfermo va a ser sanado cuando tú se lo pongas. Sí, 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 sí. ¡Qué unción! ¡Qué autoridad! Y la Biblia dice que por los paños que tocaban al apóstol Pablo eran puestos sobre los enfermos no dice sobre uno sobre los enfermos y sólo con tocar una prenda de vestir del apóstol Pablo los enfermos eran sanados. Aplaude a Dios. ¡Aplaude a Dios! Da gloria a Dios pero lamento decir que algunos sólo quieren el nombre de apóstol pero no quieren el sufrimiento que trae el llamado. Todos los apóstoles sufrieron por causa de Jesús cada uno de ellos tuvo que pagar un precio muy harto para servir al Señor por eso mucho de ellos algunos fueron decapitados crucificados desterrados muertos a espada encarcelado azotado perseguido criticado menopreciado ¿Está aquí? Y Pablo no fue la excepción tuvo que pagarle un precio alto al Señor Jesús le dijo a Ananía vete y ungelo porque le voy a enseñar a este cuánto es necesario padecer por mi nombre así que Pablo le pagó un precio fuerte al Señor y todos sabemos cómo murió murió decapitado en Roma no porque se robó un chivo ni porque se robó una vaca ni porque engañó a nadie murió decapitado dice por causa de Jesucristo y del evangelio aplaude a Dios ahora aplaude 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 así que si tú quieres que Dios te use no sé en qué área pero el sufrimiento forma parte del llamado si quiere ministerio sin sufrimiento no calificas quiere ministerio ay Dios se fueron déjame ver si fue que no se escuchó quiere ministerio levanta la manita para que Dios te vea ahora y te tire una foto tírasela ahí Señor mira todo eso quiere ministerio allá arriba quiere ministerio ministerio ok ahora el Señor te dice el ministerio conlleva sufrimiento yes predícalo todavía quieres ministerio te felicito bienvenido al equipo dale un aplauso a Dios aplaude ya termino por eso le escribió a los corintios segunda de corintios 11 23 le preguntó son todos ministros de Cristo como si tuviera loco también hablo yo más porque he pasado trabajo en abundancia he sido azotado sin número he caído preso me he visto en peligro de muerte muchas veces y de los judíos cinco veces he recibido 40 azote menos uno cinco veces me han azotado tres veces de ellas he sido azotado con vara y una vez sido apedreado tres veces padecido naufragio una noche un día he estado en naufragio en alta mar y en camino muchas veces en peligro de río peligro de ladrones peligro de lo de mi nación peligro de los gentiles peligro de lo de la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre falsos hermano el apóstol pablo yo el apóstol pablo he pasado trabajo fatiga desvelo hambre sed denude me he visto haciendo ayuno forzoso he padecido frío desnude estamos hablando del apóstol pablo y yo le conté un día que me estaba quejando porque 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 a cristianos que se quejan si 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 yo era uno si quejándome quejándome ay señor esta prueba ay y hasta cuándo y hasta cuándo todos los días esa era cantaleta mía desde que me levantaba a orar ay señor ay 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 no aguanto y en vez de estar adorando a Dios era con una queja porque el proceso duele yo no sé cuántos pañuelos empapé de lágrimas y de los otros porque cuando tú lloras también tienes que sacudirte la nariz y ya yo no sabía si era lágrima o lo otro pero esa era llora todos los días y un día que creí no poder más le dije señor no aguanto más voy a tirar la toalla le dije necesito que me hable háblame que estoy desesperado háblame que no aguanto más no voy a tirar la toalla y le dije por lo menos háblame a través de la Biblia que cuando la abra tú me hables dame una palabra estoy desesperado no sé si usted se ha sentido así que no aparece ni un profeta que te hable sí porque hay profetas que nada más aparecen cuando predícalo déjame de eso ahí pero ahí yo necesitaba un profeta y no apareció nadie tuve que irme a la palabra dije señor yo no acostumbro a usar la Biblia así pero donde yo la abra por favor una palabra dame una palabra donde yo la abra mira no voy a poner dije tú hice así wow y la abrí y dije con el dedo ay señor sabe donde me salió sufrimiento de un apóstol oh my God segunda carta a los corintios capítulo 11 ay Dios verso 23 cuando Pablo y digo digo y ahí señor si ahí mismo él no la cambie digo ay Dios mío digo y esa es si esa es y ahí empieza Pablo a decir todos los trabajos que ha pasado las veces que ha sido azotado las veces que ha caído preso las veces que se ha visto en peligro de muerte las veces que fue apedreado las veces que se perdió en alta mar y entonces el señor empezó a preguntarme Ernesto quiero hacerte algunas preguntas digo si señor cuántas veces tú has caído preso por causa de mi evangelio digo no nunca ok cuántas veces te han azotado por predicar dije no nunca cuántas veces te ha perdido en alta mar no nunca cuántas veces tú has pasado despelo hambre desnudez frío traición digo bueno no recuerdo me dijo es que tú te estás quejando wow my God me dijo mira todo lo que pasó Pablo tú no le das ni por los tobillos a Pablo y yo dije ay Dios mío me dio una vergüenza que me quería esconder digo pero mira el apóstol Pablo mira todo lo que sufrió por causa de Cristo y yo no sufrió nada de eso agarré el pañuelo y dije te seca la lágrima Ernesto te seca y ese día me seque la lágrima y le dije a Dios voy a cambiar la queja por la alabanza ese es ese es quien mala va a cambiar vaya poniéndose de pie quien mala va a cambiar la queja quien va a cambiar la queja por la alabanza y le dije a Dios no me quejo más de este proceso le dije a Dios no me quejo más de esta prueba yo no he pasado nada yo no he sufrido nada nunca me han apedreado nunca he caído preso nunca me he perdido en alta mar nunca he pasado tanto sufrimiento como Pablo y de que que me estoy quejando y ese día la ve a Dios con toda mi fuerza cuando llego al trabajo le digo a un cristiano la experiencia que tuve le dije ay varón yo amanecí quejándome ay si me estaba quejando por esto hice esto y esto y esto y Dios me reprendió y le conté lo que me pasó y empieza a llorar digo y tu que pasa que Dios también me está hablando me dice que yo también me estaba quejando como tu y empezó a llorar y me dijo ahora mismo me arrepiento voy a quitar la queja y la voy a cambiar por la alabanza quien me dice voy a cambiar la queja voy a cambiar la queja y voy a empezar a alabar a Dios sabe algo que el proceso se hace más fácil si deja de quejarte y empieza a alabar a Dios en medio de tu proceso la prueba se hace más fácil si empieza a alabar a Dios y deja de quejarte aplaude a Dios yo sé lo que te estoy diciendo puede dar gloria a Dios el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos así que lloro a Dios para que usted salga de este lugar cantando y alabando a Dios cuánto me dicen amén cuánto me dicen amén si lloro a Dios para que tú salgas de este lugar gozoso que no te te está faltando el vestido olvídate de eso alaba a Dios con el que tiene que te está faltando una camisa un pantalón olvídate de eso alaba a Dios con la que tiene ah que nada más tiene unos zapatos alaba a Dios con eso que no tiene lavadora bueno pues lava la mano pero deja de quejarte por favor esa queja a Dios le molesta Dios no quiere una iglesia llena de quejones Él quiere una iglesia llena de hombres y mujeres que alaben y bendigan su nombre pero a veces somos tan dados a la queja Señor hoy no se vendió nada ajá entonces tú una mala va a Dios cuando se vende predícalo está entendiendo lo que te estoy hablando Señor no me pagaron ajá y tú una mala va a Dios cuando te paga Empieza a dar gracia empieza a dar gracia voy a empezar contigo tómate un minuto que ya oro tómate un minuto para decir gracias Señor no entiendo el proceso pero gracias Señor no entiendo esta prueba pero gracias Señor no sé por qué este proceso pero gracias Señor estoy enfermo pero gloria a tu nombre Señor todavía no me ha sanado pero te alabo en medio del dolor te alabo en medio de la enfermedad te alabo en medio de la opresión la enfermedad no va a cerrarme la boca el proceso no me va a quitar la alabanza todavía me queda Dios quien dice todavía me queda Dios que el diablo no te cierre la boca que el proceso que la prueba no te arranque la alabanza adora adora el Señor poderoso y digno eres tú vamos levanta esas manos libérate 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 y digno eres tú levanta tu voz al cielo tú eres tú tú eres tú eres tú eres santo el Señor poderoso poderoso digno digno eres tú digno eres tú tú eres tú eres santo así es iglesia levanta tu mano levanta tu mano al cielo bátela y dile adóralo en medio de la prueba adóralo en medio del escasez adóralo en medio del proceso adóralo 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 santo 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 el Señor Dios poderoso digno 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 eres tú tú eres santo 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 y el Señor digno soberoso y digno eres tú digno eres tú declara eso conmigo hasta hoy vamos declare declare hasta hoy no me quejo más Señor quito la queja de mis labios no es tiempo de quejarse es tiempo de alabar el Señor me ha dicho deleítate en mi presencia y yo te concederé las peticiones de tu corazón deleítate aprende a deleitarte Dios no te trajo a quejarte a este camino empieza a dar empieza a dar gracia empieza a dar gracia aunque no sienta empieza a dar gracia vamos vamos aunque la prueba aunque la prueba diga lo contrario empieza a dar gracia 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 ¿Dónde están los agradecidos? Agárrate de la mano de alguien por favor Agárrate un minuto y oro por él Quiero que ore por él Ora por ella Y dile Señor ponga un alabanza en su boca Ponga un alabanza en sus labios Arranca la queja Arráncala queja, arráncala Que salga de aquí alabando a Dios Que salga de aquí bendiciendo a Dios Que salga aquí exaltando a Dios Que salga de aquí, que salga de aquí Con un corazón dispuesto Que salga de aquí con un corazón renovado Que salga de aquí con un corazón contristo Humillado delante de ti Que salga de aquí, que salga de aquí Dando gloria a Dios Que salga de aquí dando gracia a Dios Que salga de aquí dando gloria Dando gloria ¿Dónde está el pueblo que dice? Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios ¿Dónde está el pueblo que da gloria? Que da gloria, que da gloria Que da gloria Levanta gloria a Dios Gloria, gloria, gloria Gloria, no entiendo el proceso Pero gloria a Dios No entiendo la prueba, gloria a Dios No entiendo las dificultades, gloria a Dios No estoy vendiendo, gloria a Dios No hallo pareja, gloria a Dios Mi alma te alaba, mi alma te alaba Gracias Santo, el Señor Dios poderoso Dino, 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 Dino eres tú Tú eres Santo, Santo El Señor Dios poderoso Dino eres tú Dino eres tú Amén Dale un aplauso a Dios Quiero ya para cerrar Si hay algún amigo que vino hoy Dios te está llamando Si hay algún amigo que me dice Pastor ore por mí por salvación Yo quiero orar por ti ahora Quiero orar por ti ahora Voy a abrir el altar Por alguien que me diga Pastor yo quiero ser salvo Yo quiero formar parte de los redimidos No quiero salir de aquí sin entregar mi vida a Dios Quiero orar por ti Habrá alguien Pasa aquí al altar La iglesia orando Quiero orar por alguien por salvación Quiero orar por alguien por salvación Repito quiero orar por alguien que no visite Si no hay gloria a Dios Y si hay te doy la oportunidad para que entregue tu vida a Jesús Pues dejo el llamado abierto Dejo el llamado abierto ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien? Pues damos un aplauso a Dios Que bueno que todos somos de la casa